Yo lo que creo, Edith, don Rodrigo es un hombre inteligente, un hombre maduro, de mucha experiencia política. Me imagino que se le hizo un avispero en la fracción hoy, y que prudentemente está diciendo, no quisiera ir, mejor que no nos veamos. Y yo le digo con todo respeto, don Rodrigo Arias Sánchez, las puertas de casa presidencial están abiertas, yo iba a comerme un almuercito con usted el viernes, para discutir el primero de mayo, mi teléfono está abierto, y yo sí voy a conversar cuando usted quiera. Pero lo que le digo al pueblo de Costa Rica, no oyen que quieren que yo no hable, o que hable muy suavecito, porque se podría despertar la gente, se podrían dar cuenta en Limón, que hace Catherine Moreira por ellos, y Jason Valverde, o no. Y yo, mientras haya injusticias en este país, y la gente de Limón no tenga que comer, porque a la señora Contralora se le ocurre interpretar la ley, de una cierta manera, yo, Rodrigo Chávez, no me voy a callar, porque mi contrato y mi responsabilidad es con el pueblo de Costa Rica. Y si se vale el control político de allá para acá, con insultos, con mentiras, con ofensas personales, con ataques de esa naturaleza, decir, ¿y cuáles son los dos diputados que faltan ahí, que brillan por su ausencia en un viaje de Limón fundamental? Eso es socavar la institucionalidad y la independencia de la Asamblea Legislativa. Costarricenses, ¿cuándo perdimos la honestidad y la verdad en el debate público? ¿Cuándo se van a dejar de poses? Pero les hablo calladitos para que no se despierten muchos. Un abrazo.